¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este bonito canal llamado Maem Así es amigos, como lo estuvieron viendo en el título de este video el día de hoy Pues prácticamente vamos a estar probando diferentes marcas de mofles con diferentes estilos Ya que muchas veces de nosotros tenemos pensado ponerle un moflecito deportivo a nuestro auto Pero muchas veces no sabemos como es que se escuchan los ruidos Pues ahorita en esta ocasión vamos a probar varias marcas por ahí de las más comerciales Así que esperando que les guste este video y pues ya te la sabes Yo soy Maem y pues al campo Bueno para empezarles déjenme explicarles rápidamente Como muchos de ustedes ya sabrán o hay muchos que no En este canal ya hemos probado diferentes mofles a diferentes marcas de auto Como lo fue un Beetle, como lo fue un Pointer, una Journey, una Cheyenne si no más recuerdo Y pues ahorita en esta ocasión le vamos a probar a lo que es un Bora Porque muchas veces como ya lo hemos mencionado anteriormente va a depender mucho el ruido Depende del carro, del motor y todo eso Pues ahorita en este caso traemos un Bora La idea de esto es de que ustedes si les gusta el video lo apoyen y nos digan aquí abajo en la caja de los comentarios Como que carro le gustaría que trajeramos ya sea un Seat, un Golf Diferentes marcas de autos por aquí abajo Déjenlo pero ya saben deben de apoyar mucho este video Pero ya sin más preámbulo ahora si vamos a arrancarnos Pues bueno banderita, antes de empezar a probar Déjenme mencionarles también otra cosa muy importante Va a depender mucho el ruido Si traemos catalizador o no traemos catalizador En este caso pues lo traemos medio directo se podría decir No traemos catalizador como lo podemos ver Pero si traemos un pequeño resonador Que es el que trae por lo regular de agencia Entonces prácticamente pues es lo que traemos Entonces ahorita actualmente traemos lo que es este mofle La verdad todavía desconozco la marca porque no la trae por aquí Sino por acá arriba Ahorita que lo bajemos les voy a decir la marca Pero déjenme prenderlo porque a mi lo personal Este mofle me gusta como se escucha en este carro Bueno por ahí ya lo estuvieron escuchando La verdad es que se escucha bastante chingón Bueno amigos ahorita lo que vamos a hacer Es que lo tenemos casi directo Vamos a prenderlo así para que vean como escuchen Nada es por hacerle ahí al mame Bueno amigos déjenme les explico ahorita las marcas que vamos a probar Para que chequen Tenemos primeramente lo que es un Alfa Vector Un Borla Un Rush Un Flowmaster Y todos estos de acá son Woolrich Pero ya diferentes líneas Diferentes presentaciones Que por lo regular son los que usan para ponerle a este tipo de autos Bueno amigos ahorita tenemos listo para probar lo que es el primer mofle Que es esta marca también de la marca Woolrich En esta presentación Como ya se la saben La dinámica nada más es taparle con un rapito Para que no salga tanto Para que no escape tanto lo que es el aire Obviamente para que se asemeje un poquito a lo que es el ruido Como si ya estuviera soldado Bueno lo anterior como lo estuvieron escuchando La verdad Es que fue un sonido No tan grave Fue un sonido más Como que bajito No me gustó tanto la verdad Pero el siguiente que vamos a probar Va a ser este Woolrich Este me gusta mucho lo que es la presentación Como pueden checarlo La p lancha Con la p lancha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!